Muy buenas y un deportivo saludo a todos los amantes de la lucha política en esta velada que enfrentará a dos auténticos guerreros del ring, dos fieras que no conocen ni el dolor ni la piedad. En la esquina derecha tendremos al inigualable, al impasible y enigmático, Rahul Hogan, el titán de Génova, un guerrero inquebrantable que percibe los golpes a las palatas, porque los golpes son muchos golpes y muy golpes. Y en la esquina izquierda tendremos al rudo, a la vez que atractivo, Pedrator Sancho, un hombre que no se rinde ante los golpes ni ante las encuestas, todo fuerza, empuje y corazón. Así que prepárense para disfrutar esta noche del cara a cara definitivo, Rahul Hogan vs. Pedrator. Lucha en estado puro, desafío total, no hay dolor, no hay piedad, no hay compasión, no hay una botella de agua que me está arrastrando esto ya. Luego, luego, me estoy quedando seco. Luego, luego te doy. Escucha, sigue, sigue porque nos tienes a todos enganchadísimos con este combate, Rahul Hogan vs. Pedrator Sánchez. Mega boy. ¿Qué más nos puedes contar Héctor del Mal? Bueno, será Héctor del Mal, te has equivocado. No, 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 Héctor del Mal, porque la imitación te sale algo mal. No te desanimes, va, cuéntanos, cuéntanos.